Hola, hello, ah, pero que viva el fútbol, claro, 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 jefe, jefe, ¿por qué no nos lo dice usted? ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar al fútbol femenino, vamos a jugar a dos tiempos de tres minutos cada uno. ¿Y cuántos puntos vale? Vale, diez puntos, y recuerden que el tanteador está 30 a 0 para el equipo rojo. Y hay una novedad en el fútbol de hoy, ¿la quieren decir ustedes? Hemos importado a un árbitro para que no haya ningún conflicto que va a estar en el campo de juego. Fútbol profesional para el partido de hoy. Gran carrera de este árbitro. ¿Estás bien vos? Qué lindo está acá. Además, hay un cambio de formación. ¿Qué pasó? Ya el equipo verde hizo un cambio, en lugar de Micaela la hemos preparado, por ejemplo, a Flor Moyano. Uy, no la vi nunca jugar a Flor. Al equipo rojo la tenemos a Paula, pero a Valerí también me parece. Un cambio de formación, veremos qué resulta. Sabemos que de las dos guerreras, Bianca va fuerte y Paula también. Y van a, pero van a, pero ¿qué dice la gente en las redes sociales? ¿Encanzan combate en la noche? Está escribiendo con el hashtag combate la noche. Y dice esto, qué lindo ver combate y ver a mi equipo verde. Hashtag combate la noche. Y un saludo a mi hermana capitana Mica, dice Juli Marignani. Perfecto. Qué bueno, chicos. Saludos para la capitana del equipo verde. Vamos a hacer una cosa que lo tenía que decir un gui. Ah, gracias. ¿Qué, jefe? Sí, dígame. Le voy a pedir un favor. Sí, cómo no. ¿Podemos tomar las piernas del árbitro que nunca vi? No, no. ¿Nunca vi un árbitro con menos gama? Vení, vení. Vení, árbitro, árbitro, vení. Vení, vení. Miren esto, parece un pañero. ¿Qué? Había... Vení, vení. Vení. No, no, no. Miren, nunca vi alguien con tanta poca pinta de contista. No, porque yo le voy a explicar. Dígame. Es árbitro de cancha de cinco. Corre poco. No habla, usted no habla. Usted no habla. No, 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 no habla. Tiene más pelo en la pierna que en la cabeza. ¿Qué hace? Había un árbitro que se llamaba Colina, ¿sí? Un italiano que no tenía... Caracteriza que no tenía pelo en la cabeza. Es vero. Se me ríe gato, mire, claro. Ya se se ríe gato. ¿Sabes qué es este cohesal? Este es árbitro de ping-pong. ¿De qué? Mirá la... Es un desastre este árbitro. Escúcheme, árbitro. Me habla, Tiago. Me habla, Tiago. Me contaron que le gusta tocar mucho el pito. Le gusta cobrar mucho. Cobra mucho. Sí. Ahí está. Roja. ¿A mí? Sí, le puso a tocar. No, vaya, 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 vaya. Vaya. Bueno, tenemos árbitro. Eso es importante. Nos limpiamos las manos nosotros. Nosotros siempre nos limpiamos las manos. No, nosotros comentamos nada más. Bueno, ojo. Paula y Valerí para el rojo, para el verde, Flor Moyano y Bianca y Pascuales. Comienza el fútbol femenino que vale 10 puntos. Ojo. Esto es... ¡Combatete! Bueno. Comienza, Paulsonito, comienza, comienza. La pisa, Paulita. Vale. Uy, cuidado, cuidado con el gol en contra. Despeja Paula Dupont. Valerí con la pelota, la mantiene por ahora el rojo. Pivotea. Bianca y Pascuales. Casi gol de Bianca hasta acá, no hay sorpresas. Los primeros minutos generalmente del fútbol femenino suelen no sacarse ventaja, Tiago. Exactamente. Se estudian, se estudian. Esperan. Ahí está, ataca el equipo rojo. ¡Cuidado! Menos mal que... ¡Atención! Bueno, Flor Moyano tiene amortiguación, por suerte. Ahí va Paula Dupont. Va a sacar para el equipo rojo 34 segundos. Un minuto, marca el reloj. Atención, dispara Valerí que se vuelve a caer. Hoy está el líquido X, te digo, pollo con todo. ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Mirá lo que hizo Bianca! Y quedó Bianca solita. ¡Uy! ¡Ay! ¡Atención! ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol! ¡El equipo verde! Bianca era una jugadora especial, te lo dije, Tiago. Mirá como un 9 de Aria ahí, tocando. ¡Uy! 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 Tiene que estar. Muy bien, un Bianca y Pascuales le da la ventaja al equipo verde. Comienza el Rico Borrojo, saca Valerí. Silbato, man. Ahí está. Tocame el pito. Ahí está. Muy bien, gracias. ¡Uy! 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 ¡No, Gato, no! ¡Qué gato festeja! ¡Uy! ¡Uy, Pascuales! ¡Bolo, bolo, bolo, bolo! ¡Canta la tribuna! ¡Es una mano! Pequeña, pequeña la tribuna. Dos a cero el equipo verde. Entró un hincha a la cancha. ¡Oh, no! ¡Sácalo, sácalo! A saludar la Bianca. Bueno, vamos, dale. Continúa el equipo representando. Ahí va la pelota, 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 va la pelota. ¡Ay! ¡Salió, salió, salió! ¡No! ¡Claro! ¡Salió! ¡Arbitro! ¡Le metí una paralítica! La tribuna la pide, pero el árbitro no cobró nada. No, no, no. Chico, el árbitro está bien. Es la máscara. A un minuto del primer tiempo, atención. Vamos. Dos minutos, cuatro. ¡Gol! ¡Gol! Tres cero el equipo verde. ¡Vamos, está el equipo verde! ¡Y a todos! ¡Y a todos! ¡Y a todos! ¡Entra otro hincha, por favor, sáquenlo! Tres a cero el equipo verde. Cuando se está por terminar el primer tiempo, esto está complicado para el rojo. ¡Uy! ¡Mirá cómo traba Paula! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Bianca dejó todo y Paula! ¡Cuidado! ¡Uy, Dios! ¡No! Sin romper nada. ¡No! Ahí va Bianca. Se va para el lado derecho. Pasa entre las piernas de Paula. Va a defender. ¡No, no, no! ¡Pero se cae gol! ¡Gol! 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 ¡Qué cuerpo es total que tiene Paula! ¡Descuenta el equipo rojo! Estamos 3 a 1. 15 segundos finales. 15 segundos quedan para terminar este primer tiempo. Sacará el verde que tiene la delantera. ¡Mirá! Importante el gol de Paula. Quedaran cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! ¡Tiempo! Está, no le funciona, ¿no? El silbato. No, 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 no. Es el peor árbitro que yo vi en mi vida. Bueno, bueno, bueno. En mi vida. Muy malo. ¿Qué te haces? Momento. No discutan árbitros, señor Álvarez. Valerí, Valerí, espere. Espere, mientras nosotros discutimos con el árbitro. Vamos a ver los goles. Los highlights. El resumen del primer tiempo. Esto que vi en la producción, qué rápido todo, ¿eh? Mirá qué gol ahí. Mirá cómo pivotea. Eso es puro esfuerzo. Eso es puro esfuerzo. Este es el primero, el que ponía en ventaja mínima al equipo verde. Pero después viene una racha de goles. El equipo verde lo pone 3 a 0 y descuenta, Paula, sobre la hora del primer tiempo. Exactamente. 3 a 1, pollito. ¿Cómo? ¿Qué pizza? ¿Qué pizza? ¡Pelada, vale! ¡Anda a cobrar! Ahí va. Este es el segundo. Segundo gol de Pascual. 2 a 0, Bianca de Pascual. ¡Qué goleadora! Ojo de la selección. La tenemos a Bianca de Pascual. ¿Y están preparadas para sacar? Ya sacó. No esperó el silbato. No le importó nada. Y arranca el segundo tiempo. Y si nadie respeta al árbitro. Y no, y la verdad que es poco respetable el árbitro, ¿eh? ¡Ahí va! ¡Uh! ¡Moyano! ¡No, Moyano para el otro lado! ¡Árbitro penal! ¡Ahí! ¡Se cayó! ¡No vio la patada! ¡El hombre visible! No, es una cosa de loco. Bueno, sale... Sí, claro. ¿Viste lo que le dijo Paula al árbitro? ¡Dale! ¿Qué le dijo? ¿Y qué está esperando el silbato? No se discute con el árbitro. ¡Veinte segundos! ¡Uy! ¡Fuera el gol que hizo! ¡No, no, 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 no! ¡Momento, momento, momento! ¿Qué fue ese cañonazo de Paula? ¿Qué fue ese cañonazo de Paula? ¡Buen día! ¡Buen día, hola! ¡Buen día, hola! ¡Buen día sería mañana a la mañana! En todo caso, buenas noches. Estamos en vivo. Segundo. Cambiamos horario. ¿Podemos verlo antes? Vamos a ver la replay, por favor, señorita, a ver. En cámara lenta, porque no se ve sino el bombazo. Mirá. ¿Qué hizo Paula? Para que lo enviasca aquí decirnos algo. Mirá, hasta acá un golazo. Un golazo. Bueno. Quería saber si tiene que hacer un pase antes de hacer el gol. Y si de dónde se saca bien. Del arco, pero no estamos estableciendo mucho un límite. Ah, lo que ella... Sí. Sí, usted entendió lo que me preguntaba. Sí, pregunta de dónde se saca y si hay que hacer un pase antes de convertir un gol. Ustedes tienen que tocar de mínimo dos, que acá hay alguien que me dice... Hay alguien que... A ver qué dice el árbitro. Pésimo el árbitro. Perdón, perdón. No sabe la regla del juego. Ah, acá está bien, acá está bien. Es fútbol. ¿Fue gol o no? Usted sabe la regla. Fue gol. Fue gol. Bueno, listo. ¿No la tiene que tocar más de una vez? No, no, no es necesario. Perfecto. Perfecto, listo. Gol del equipo rojo. Gol. Gol. Ah, se está poniendo la fila. Gol, 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 gol. No hace falta hacer pase, Bianca. 3 a 2 el equipo verde reduce la ventaja al rojo. Y ahora la ventaja es la mínima. Un gol nada más. Y comienza Bianquita de Pascuala Maga. De viene para acá. La bloquea anda a 2. Viene Valerí. Viene, 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 viene. Uy, uy, uy. Defendió bien, eh. Defendió bien Florcita Moyano. Pelota que sale. Y tendrá que reiniciar el juego del equipo rojo. 42 segundos, pollo. ¿Cómo está el partido? Qué parejo. ¿Qué hace Valerí? Sacó la pelota. Partido muy parejo realmente. Aunque el verde tiene una ventaja. Tiene ventaja, pero es mínimo. No solo en Numerica, sino también en cuanto al juego de Bianca. Me parece que Bianca es una jugada indispensable. Uy, la picó. La pelota sale. Tendrá que reponer el juego el equipo rojo con el pie de Valerí. Valerí que hace a Maga para Paula. Paula espera. Remata. Bloquea a Bianca. Saca Moyano. Afuera. Minuto 11 del segundo tiempo. Cuánta adrenalina en este partido. Un solo gol de diferencia. Ay, cómo está Bianca. Encima le pegó a mi cadela. Está indomable, Bianca. Sacó Paula. Se aventajó. Adelantó la pelota cuando Bianca estaba volviendo. Pero no pudo aprovechar esa ventaja numérica. El rojo, atención, atención, atención. Pero para el otro lado, chicas. Ay. Uy, bolu. Uy, 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 uy. Gol. 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 No, 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 dice que no. No, 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 no. No, había salido la pelota. El bañero dice que no al bañero. Uy. No, Paula. Paula. ¿Pobro penal? Dentro de los Pumas. Es increíble. Un saludo a Agustín Pichot. Sí. A ver. Juan y Hernández, que empatea. Sí. Ahí va. Gol. Gol. De Flor Moyano. 4 a 2 el equipo verde. Esto es un descontrol ya. El árbitro. Cero. Cero, pero cero autoridad. Cero autoridad este árbitro. Es amarilla. Tenga el F, tenga el F. No, pará, Paula, pará, por favor. Ok. Regular. Pero Paula está... Ay, tres pelotas en cancha, árbitro. Haga algo. No, no, no. Y nada, el árbitro no hace nada. Es el peor. No hace nada el árbitro. Es un desastre. ¿Puede ser que Flor se esté cayendo sola? Moyano está con los tapones cortos. Treinta segundos para el final de este juego. Rafa, momento, momento. Momento, momento, por favor. Paula, Paula, aguarde. Aguarde, Paula. Aguarde. Aguarde, Paula. Listo. Yo tengo menos autoridad que el árbitro. No, 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 impresiona. O sea, menos autoridad que el árbitro. Mirá que es caer bajo eso. Pero leí que quince veces que pan. A ver, a ver. Ven. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Acá está la capitana del equipo rojo. Por favor, ¿podemos detener el juego? Por favor. Me estoy despeinando. Sí. Ok, listo. Ahí va. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Muy bien. Qué bueno. Tenemos una regla que el área no la puede pisar el que defiende. Correcto. Y creemos que Flory, cuando sacó la última pelota, creo que la pateó Pau, pisó el área para sacarla. Podemos ver eso porque toca ser a penal. Ay, qué lindo ese odo. Le quiero preguntar al árbitro, ¿un café, algo, un sándwich, un tostadito? Yo le hago una pregunta, ¿no? ¿A quién? ¿De qué equipo es? ¿A mí? Sí. Yo, el más grande, River Plate. ¿Usted de qué equipo es? El Independiente de Avellaneda. ¿Qué tiene que ver, no? No, 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 no. Estamos viendo el partido, ¿no? No, no, no. Nosotros lo estamos viendo, vos estás dirigiendo el partido. Estamos todos viendo el partido. Bueno, R. dice... Cálmese, cálmese. Señor, ¿Pena fue penal, no? ¿En la tribuna fue penal? Fue penal. ¿Yo lo vi? No lo vi. Uy, se calentó. Bueno, bueno, bueno. Eso es lo que quería. Eso es lo que quería. Es que es Silberto, no existe, ¿no? No, se enojó, está bien. La autoridad. Momento, momento. ¡A no! ¡Stop! ¡Stop! ¡Ey, Moyano! ¡Moyano! Escúcheme, Flor. Flor, hola. Hola. Hola, Flor. Hola, Flor. Hola, hola. ¿Se escucha? Por favor, momento. Deténganse. Con calma. Paula, Paula, por favor. ¡Bianca! ¡Bianca, por favor! Valerí, stop. ¡Dale, Chavo! Vamos. Momento. Momento. Jefe, ¿usted tiene preparada una replay? Por supuesto. Quiero que la disfruten con calma. Sí, ahí está. Vamos a disfrutar. Porque acá hubo una situación. En este fútbol sí se permite el ojo de halcón. En este fútbol. Por eso estamos chequeando esta replay. Porque hay una situación extraña, ¿sí? Ahí murió. Ahí el monitor... ¿Cobró penal? ¿Cobró penal o no? ¿Qué dice el árbitro? ¿Seguimos? Seguimos con el juego, por favor. Muy bien. No sé ni a dónde está. ¿Dónde está lo vosotras? Yo me siento acá. Escuchá. Pedimos un café. Bien, vamos. 20 segundos para el final de este encuentro. El silencio que generaste me encantó. Te felicito. 4 a 2 va ganando el equipo verde. No puedo creer. Vamos. 15 segundos para el final de este encuentro. Bueno, va. Gol. Gol. ¿Cómo? Gol. Tiago, parate, por favor. Gol, gol, gol. Sí, gol. 4 a 3. Gol del equipo rojo. Gol del equipo rojo. Y faltan segundos nada más. Última jugada. Quique, ¿cuánto se adiciona? ¿Cuánto se adiciona? Vos sabés que yo no entendí nada. Pregunta al asistente. 10 segundos más. 10 segundos adicional, señores. 10 segundos. Guando al asistente en 16 minutos, ¿no? A ver con la pelota del equipo verde. La tiene un cambio pascual. La tiene una maga, la maga, la pisolada. La revienta. No. Y ya estaría. Uy, no. No, 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 no. Atención, atención. Última jugada. Última jugada. Despeja, Flor Ballana. No, fuera. Rojo, dice el árbitro. Fin del juego. ¡Gol! 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 Vos sabés que yo no entendí nada. No, yo tampoco. Yo tampoco, la verdad. Usted, la verdad, váyase. Pésimo rendimiento. Vamos a la cancha del fin de semana. Le sugiero otro deporte. Pimponga algo más tranquilo. Ajedrez. ¿Ajedrez, por ejemplo? Algo más lento. Nos vemos. El gato hubiese dirigido mejor. Sí. Bueno. Definitivamente. No, lo tenemos fe. Lo tenemos fe. Vaya. No se saque la máscara. Venga, gato, venga con nosotros.